¡Bien de noche, señoras y señores! ¡Arriba! ¡Eres a la manchita, más de aire! ¡Un abrazo hacia arriba, un abrazo hacia arriba! ¡Una bendecita, una bendecita! ¡Eres un rey organizar! ¡Felicidades! ¡La familia! ¡Cantos! ¡Adiós! ¡Lo hicimos que nos hicimos sin amigos! ¡Ahora empezamos a venir a ir a la ciudad! ¡Adiós! ¡Ven a la palma! ¡Ven a la palma! ¡Ven a la palma para Angelica Gómez! ¡Nuestra porquina de oro! ¡Se da el orgullo! ¡Aquí todo el orgullo para el país de Mandano! ¡Para el Perú de América del Mundo! ¡Y aquí está nuestra única reina de Santiago! ¡Hola, mamita, pancha! ¡Luiso! ¡Bienvenida a Angelica Gómez! ¡Hoy en el cumpleaños de Luis Saga! ¡Adelante! ¡Hola, hola! ¡Hola, amigos! ¿Cómo están? ¡Buenas noches! ¡Con toda la familia de Coyique! ¡Allí Yachú! ¡Dónde está la gente linda del Canipaco! ¡Hoy estamos con la familia de Palmaio! ¡La familia Chancomeza! ¡Hoy estamos celebrando el cumpleaños de Isaac Chancomeza! ¡Feliz cumpleaños, Isaac! ¡Y también feliz año 2022! ¡Gracias a Huguito Chancomeza! ¡A linda! ¡Palmaio! ¡Estamos presentes el día de hoy! ¡Para cantar, para bailar por tu cumpleaños! ¡Y también a la vez de todos, que sí les feliz año 2022! ¡Réjula por el santo! ¡Jijí! 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 ¡Hoy estamos con el marco musical Real Selección de América y Angélica Gómez! ¡Adelante, chicos! ¡Luiso! ¡Y la Sintestacional Real Selección de América! ¡A ver, ¿dónde están las cervecitas? ¡Porque el que baila se goza! ¡La vida se hacha para bailar y goce el sí o no! ¡¿Dónde están las mujeres? ¡Arriba las mujeres! ¡¿Dónde están los varones? ¡Parece que ya no hay varones! ¡Arriba las mujeres! ¡Arriba las mujeres! ¡Vamos a bailar y goce! ¡Vencha, vencha! ¡Y la vida se ha convertido en el poder! ¡Arriba las mujeres! ¡Vencha, Juanchito, vencha! ¡Vencha, Juanchito, vencha! ¡Sí, señor! Desde Estados Unidos, gracias a Audito, gracias a Lidia, esta otra se termina hoy. Feliz cumpleaños Isaac, solamente para todo por acá colgar los billetes. Ya lo sacaron, porque más temprano vi más. No, por eso me han pagado. Vamos muchachos. ¡Eso, Lidia! ¡Eso, Lidia! ¡Eso, Lidia! ¡Eso, Lidia! ¡Eso, Lidia! ¡Gracias! 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 ¿Quién manda en nuestra casa? ¿Los varones o las mujeres? Ni siquiera porque es tu cumpleaños me mandas. Real Selección de América y Angélica Gómez con mucho cariño. Fabiola Vicañopa, salud. Ponsito Mesa, salud, aquí estoy Desde lejos te estoy viendo todo lo que estás haciendo Ponsito Rojas, salud Feliz año para todos, feliz año Ahora sí, otro vainito y luego se nos va a decir Pónimo de impaciente, feliz en el cielo Ponsito Mesa, salud, aquí estoy 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 Ponsito Mesa Ponsito Mesa, salud, aquí estoy 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 a la policía también una corpita porque la hora pasa porque justo conmigo a la ciudad a la policía Ahora hacia adelante, antes que pidan otro cumpleaños, machos. ¡Ambraza! ¡Felicumpleaños! ¡Feliciena Mesa Tonta! ¡Eso! ¡Mario! 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 Ahora, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Hemos hecho tres cumpleaños. Mejor hay que amanecer al fondo por un cumpleaños, pues. Y a otro chiquito al lado. ¡Mario! ¡Mario! ¡No hay que amanecer al fondo por un cumpleaños! ¡Mario! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 y 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